Hola a todos gente de Youtube. ¿Cómo están? Yo bien. Espero que ustedes también. Hoy les traigo el fanfic de Izuku la reencarnación de todos los Utsutsukis. Capítulo 4. Lado desconocido. Luego de lo sucedido en la zona de entrenamiento de la UA, de que los héroes se encargarán de la infiltración, al igual que Izuku en humillar a los villanos fuertes, en la ciudad. Periorista. Este es el seguimiento del reporte de un incidente en el centro de entrenamiento de la UA, donde los estudiantes del curso de héroes fueron atacados por los villanos, llamándose a sí mismos como la liga de villanos. Según dada la investigación, y además tenían planeado en matar a All Might, el símbolo de la paz, quien es el profesor desde la primavera de este año. La policía arrestó a 72 villanos. Pero se desconoce su ubicación del líder enemigo. En la noche. En la sala de profesores de la UA, estaría el detective Naomasa con los demás profesores de la UA. Naomasa. La policía investiga el paso sobre esa pandilla llamada como la liga de villanos. También se dice que estaba un sujeto llamado Shigaraki. Con el kirch de desintegrar todo lo que toque. Incluso el villano Kurohiri. Como sabrán, que tiene la capacidad de hacer portales. Quizás usen nombres falsos. Por el simple hecho de que no sean ciudadanos. Lo que digo, es que, son personas con kirchs peligrosos. Y son parte del bajo mundo de la sociedad. Black King. En si no es mucho por ahora, a pesar de concorrer algo de sus kirchs. Snipe. Debemos apresurarnos. Si no será una molestia. All Might. Si. Al parecer fue su plan de quitar la comunicación. Pero. El joven Midoriya se encargó de eso. Los demás sorprendidos incluso el director Nezu. Aunque ya sabía un poco lo que le dijo All Might con respecto al peliverde. Mind Knight. Izuku Midoriya. Hablas de uno de tus estudiantes de la UA. All Might. Si. Es la verdad aunque parezca incrédulo. Snipe. Como que ese chico acabó con los villanos. Incluido con esos tres tipos. Nao Masa. Es cierto eso All Might. Preguntaría el detective de la policía al héroe quien también era su amigo. All Might. Si. Y es que. Así All Might contaría a los demás profesores con respecto a las pocas habilidades que tenía el peliverde. All Might. Por eso no sabemos si lo que tiene realmente sea un kirch o algo más. Por eso quiero que nos coordinemos para hablar con él de forma personal. Mind Knight. Entonces. Esos clavos del suelo que están en la zona de entrenamiento lo hizo él. All Might. Si. Es lo que me dijo Ochaco después de les dijera a los estudiantes que se fueran a sus casas al finalizar la prueba invadida. Black King. Así que es cierto. Pero. En si no sabemos del todo su poder. Nezu. Y eso también me incluye por la misma razón que me causa curiosidad las habilidades de ese chico. Snape. Así que usted también lo sabía. Porque no nos dijo nada. Nezu. Bueno. La idea fue de All Might. Pero al parecer decidió aclarar. Pero también reunir a los demás profesores. Pero. Lo primero que haremos será analizar un poco más sus habilidades. A ver si puede esconder más trucos. Mind Knight. Y eso para qué. Si de todas formas hablaremos con él. Nezu. Como dijo All Might. Tenía unas habilidades parecidas a las de otros que posiblemente también posean. Ya sea la habilidad de sus ojos como la de Aizawa o como la capacidad de crear portales como Kurohiri. Así que decidiremos en adelantar el festival deportivo. Snape. Pero tendremos que informar a los demás profesores de la UAD. Nezu. De eso ya me ocupo yo. Pero por ahora el festival deportivo será adelantado. Además tendrán un tiempo de descanso para que entren en sus dones para estar listos para el festival. Black King. Parece algo pronto. Pero estoy de acuerdo. Los otros pocos también estarían de acuerdo. Nezu. Y fuera de esta clase de plan. Naomasa. Te pediré que sigas con las investigaciones. Por ahora no tendrás que preocuparte con respecto al joven Midoriya. Naomasa. Sí. All Might en su mente. ¿Cómo es posible que alguien si Kirk tenga habilidades desconocidas? Esto sí es un gran misterio. Más aún para la UAD. Saliendo de su mente. Con Izuku. Esos villanos son tan molestosos. Incluso que ahora él ha almado la atención de esos dos en especial. Además puede que me consideren como el reemplazo de All Might. Aunque de todas formas pienso que intentaran apoderarse del poder del One for All. Pero. Nada me detendrá. Dijo mientras miraba en su cuarto un cuadro en el cual. Estaría con una sonrisa viendo una foto de él con los cinco Otsutsukis como recuerdo que tenía antes de su despedida. Izuku. Pero sé que ahora mi poder Otsutsuki no tiene ninguna comparación. Aunque hasta ahora me pregunto que tan poderoso es el One for All. Quizás lo sepan más adelante. Pero no estaré preocupado por nada. Al día siguiente. En la clase. Aizawa que entraría al salón de la clase A. Aizawa. Como saben bien. La pelea aún no ha terminado. Puede que esos villanos regresen. Kirishima. En serio. Fumikage. Así parece. Hanta. Entonces volveremos a estar en peligro. Aizawa. Aún no lo sabemos. Pero por ahora deben preocuparse por ustedes mismos. Lo que diré ahora. Es que. El festival deportivo del agua. Está cerca. Kirishima. Todos menos Izuku. Ese es un evento escolar super normal. Si el festival deportivo. Kirishima. Es tan genial. Pero Kyoko preguntaría. Kyoka. En serio estará bien tener el festival deportivo luego de la infiltración de los villanos. No le parece algo pronto. Ojiro. Es verdad. Aizawa. Como mencioné antes. Solo preocupense por ustedes. Esta es una prueba que ustedes mismos deben asignar. Y con respecto a los villanos. Ellos piensan. Que el sistema de manejar crisis del agua. Es sólido como una roca para llevar a cabo el evento. Además que la seguridad también fue forzada como lo fue años atrás. Además el festival deportivo será una gran oportunidad. No sería un evento cancelado por enemigos como ellos. Nuestro festival deportivo es uno de los más grandes de Japón. Antes las olimpiadas eran llamadas festival de deportes. Y todo el país estaba loco por ellos. Como ya saben. Con reducciones a escala y población. Ahora son un escudo de su antigua gloria. Y ahora Japón son sede de esas olimpiadas. Así es llamado el festival deportivo del agua. Momo. Es obvio que los héroes élites del país nos estarán viendo. Para propósitos de reclutamiento. Denki. Después de graduarnos. Es normal unirse a una agencia de profesionales como compañero rápido. Kyoka. Y muchas personas pierden su oportunidad de volverse independientes después de eso. Y se vuelven compañeros eternos. Caminar y siento que seas uno de ellos. Yaku eres un simple patético. Aizaba. Unirse a una famosa agencia les beneficiará en tener más experiencia y popularidad. Es tiempo limitado. Si quieren ser profesionales. El camino de su futuro ahora se vuelve en este evento. Una oportunidad en un año. Con total de tres oportunidades. Nadie se perderá el evento. Si lo saben. Entonces ni empiecen a holgazanear y prepárense. La mayoría. Si. Aizaba. La clase termina ahora. El resto que estaría emocionado debido a que el festival deportivo estaría por llegar. Izuku simplemente no diría nada. Aunque estaría algo sorprendido de que el festival haya sido adelantado Izuku en su mente. Así que el festival deportivo ha sido adelantado. Quizás sea la oportunidad de mostrar un poco más de mis habilidades. Aunque no sean necesarias. Tieno que suele aburrir en ocasiones pelear con la misma estrategia. Saliendo de su mente. En la cafetería. Izuku que estaría caminando para ir a comer. De repente aparecería All Might al costado de él. All Might. Hola joven mi dorilla. Izuku viéndolo dice. All Might. No pensé que me hablarías a estos momentos. All Might. Bueno. Nos habíamos visto en las pruebas. Pero nunca nos llegamos a hablar. Quisiera charla contigo sobre algo personal. Izuku pensaba que se trataría de sus habilidades que mostró en las pruebas de la academia. Izuku. Parece que será tardado. Pero viendo que es la primera vez que nos hablamos. Esta vez aceptaré. All Might. Bien sígueme. Así All Might llevaría a Izuku a su oficina. Así los dos estarían sentados. All Might. Un té si gustas. Izuku. Gracias. Dice para recibir el té. All Might. Bien ahora escucharás lo que tengo que decir. Pero antes de todo. Como confío en ti. Quiero que por favor guardes mi secreto. Izuku algo sorprendido dice. ¿Cuál secreto? All Might. Bueno ya lo verás. Así All Might se destransformaría. Mostrando a un hombre delgado de aspecto feo. Izuku sorprendido dice. Así que esa es tu verdadera forma. Te has estado ocultando frente a los ciudadanos como el héroe de la paz. All Might. Si lo ves de ese modo. Pues sí. Ya que viste mi verdadera forma. No tengo nada que ocultarte ahora con respecto a mí. Pero también. Así All Might le mostraría la cicatriz que tenía en su lado izquierdo de su cintura. All Might. Es una herida. Que recibí hace 5 años. Con eso perdí la mitad de mi sistema respiratorio y todo mi estómago. Me hice cada vez más raquítico por las cirugías y sus efectos. Por eso es que ahora puedo trabajar como héroe solo por 3 horas por día. Izuku con curiosidad dice. Hace 5 años. Si mal no recuerdo. ¿Usted peleó contra Toxic Chains o no me equivoco? All Might. Parece que lo tienes todo informado. Pero alguien tan patético como él no sería capaz de vencerme. La pelea no se cumple con los medios. Solicite explícitamente que se ocultara. Siempre salvo a todos con una sonrisa. El símbolo de la paz no será intimidado por el mal. Sonrío para demostrar la fuerza de los héroes. Además, que sonrío para engañar el miedo en mi interior. Personas expertas siempre arriesgan sus vidas. Eso es lo que vivo y lo que hago ahora. Izuku. Es la primera vez que me cuentas tu mínimo pasado como héroe. Pero. ¿A qué viene esto? All Might. Es que lo que sucede. Es que francamente no me queda mucho tiempo como héroe como te lo mencioné. Habrá un momento en que el símbolo de la paz sea borrado. Algunos de esos villanos están empezando a notarlo con frecuencia. Por eso quisiera que me digas todo acerca sobre esas habilidades tuyas que mostraste en las pruebas. Ya que si no estoy yo. Puede que te encargues tú de defenderlo todo de los villanos. Izuku. Primero con respecto a usted. Se nota en su salud. Ha pasado tiempo como para que se siga descuidando a voluntad. Todo por no malograr su título de héroe reconocido. Pero por otra. Si sé que tenga que revelar sobre mis habilidades. Simplemente le diré que no tengo intención de revelar nada relacionado a mis técnicas. All Might. Pero. Izuku. Sé sobre la confianza. Su secreto estará oculto. Sin embargo yo. Solo estoy demostrándole a la gente lo que algunas veces desee en mi vida. Decir algo con respecto a mis habilidades no cambiará nada a esta situación. Incluso puede que llegue a empeorar. All Might. ¿Qué quieres decir? Izuku. Es simple. Un poder no es algo que simplemente se muestres. Se tiene que descubrir a voluntad. Y si alguien tire o no un Kirk. Las cosas puede que nunca lleguen a mejorar. Porque en este mundo siempre habrá héroes y villanos. Así que pienso que los Kirks no son más que poderes responsabilizados por el hombre. Y este caso es igual. Aunque deba decirle que fui su admirador desde mi infancia. Pero la gente me menospreciaba por no tener un Kirk. Pero nunca me rendí. Volviéndome uno mismo con el esfuerzo. Para así convertirme en lo que soy. Volverme un héroe. Alguien que no posee miedo ni odio. Simplemente le puedo decir eso. No prefiero entrar en detalles o ir al punto hacia mí mismo. Dijo para acabar el té y luego marcharse. All Might en su mente. Pensé que al menos lo convencería. Pero ahora parece que revelé mi valioso secreto. Parece que es difícil pedirle una explicación. Dice All Might estando mal de sí mismo. Pero a la vez se había grabado la frase que le había dicho el peliverde. Might. Los Kirks son poderes responsabilizados por el hombre. ¿Acaso se refiere a ser consciente? Parece que de todas formas tendremos que reunirnos con los demás profesores de la UAE e interrogar al joven Migurilla. Incluso diciendo que era mi admirador. Pero no parece algo feliz de verme. ¿Acaso le hicieron algo en su vida? De vuelta con la clase. Los demás estarían por irse. Pero. Al abrir la puerta. Vieron que estarían los demás estudiantes de las otras clases. Ochaco sorprendida. ¿Qué hacen ellos acá? Lida. ¿Qué quieren con la clase A? Mineta. ¿Por qué vinieron? Bakugo solo se trataría de ir por cuenta propia. Bakugo. Que fastidio ver tanta gente. Así que apartence. Extras. Dice con tono molesto. De repente hablaría una voz cerca de los estudiantes. Voz. Vine a ver la famosa clase A. Pero tú, eres tan arrogante sabes. Todos los estudiantes del curso de héroes te ponen así. Es algo que incomoda. Bakugo. Y tú eres. Chico. Mi nombre es Hitoshi Shinso. Y por lo que veo. Hay personas quienes se enrolaron. En varios estudios generales o cursos porque no entraron al de héroes. ¿Sabes eso? La escuela nos dio otra oportunidad. Dependiendo de los resultados del festival deportivo. También estarán incluidos personas de fuera. ¿Investigar al rival? Solo vine a decir. Que aunque estés en curso de héroes. Si te excedes barreré el piso contigo. Una simple declaración de guerra. Incluso a cualquiera de tu clase que intente retarme. Dice con tono desanimado y algo serio. Pero Hitoshi miraría a Izuku. Hitoshi. Así que tú debes ser quien se encargó de los villanos. Dice mirando al peliverde. Izuku. Hitoshi. Con el Kirk de lavar mentes de otros a voluntad. ¿Te me buscas algo? La mayoría estarían asombrados incluso la clase A. Ya que no sabían mucho del Kirk de Hitoshi. Mientras que los otros estudiantes vieron que el Crespo tenía información de su Kirk. Hitoshi. Así que eres tan listo como dicen ser. No sé que tan fuerte seas. Pero pienso que lo de los villanos solo habrá sido cuento de la prensa. Izuku. El reporte nunca miente. Tonto. Hitoshi molesto. Puede que no. Pero aparte de Bakugo. Más en cuenta te tendré a ti me oíste. Bakugo. Cállate. Él es rival. Y tiene suerte por tener por estar en la academia. Izuku. Eres tan fastidio como siempre. Bakugo. Dice Izuku para marcharse. Bakugo con una vena de enfado estilo anime. Esto no ha terminado. Dice molesto. Hitoshi. Bueno. Espero se preparen para el festival deportivo. Así los demás estudiantes se marcharían. Al igual la clase a que regresarían a sus casas. De esa manera los estudiantes tendrían uno mes de entrenamiento antes del inicio del festival. Con los demás. Estarían entrenado la fuerza. Velocidad. Agilidad. Intelecto y resistencia de acuerdo a sus propios quirks. Así cada quien haría su propio entrenamiento sin descanso. Con Bakugo. Que estaría entrenando sus explosiones estando estresado dice. Maldito Deku. Aún durante la clase ha decidido ignorarme. ¿Acaso cree que me ha superado? Sin embargo alguien como yo no se quedará atrás. Dice para decidir entrenar en serio. Con Izuku. Que sería su primer día entrenando solo dice. Como tiempo de descanso al parecer necesito un poco más de poder aun que no sea necesario hasta el momento. Me pregunto si podré desbloquear esos dos dojutsus que me decían mis antecesores. Ya que solo le podía adquirir al transformarse. Dice Izuku refiriéndose al Rinnegan y al Byakugan dorados. Izuku. Tendré que intentarlo. De esa manera Izuku activaría el portal espacio-tiempo para ir a entrenar a una dimensión donde el tiempo es diferente al de su planeta. Un mes después. Sería un día antes del festival deportivo. Izuku había vuelto de la dimensión donde había entrenado. Por el cual uno mes en su mundo sería tres meses en la dimensión. Izuku había conseguido los Byakugans y el Rinnegan dorados. Pero solo podía dominarlos en un 40 por cierto. Izuku. Bien. Parece que mi teoría no era falsa. Aunque pienso que mi caso haya sido único. Como sea. Mañana será el día del festival. Al día siguiente. Izuku estaría por salir de su casa. Pero de repente hablaría Inko. La quien aún no sabía sobre los poderes de Izuku. Inko. Hijo ten cuidado. Izuku. Está bien madre. Inko alegre le dice. Esfuérzate hijo. Izuku. Lo sé. Gracias mamá. Así partiendo al festival deportivo. Bueno gente de Youtube. Espero hayan disfrutado de este video. Espero les gusten. Bueno sin más. Yo me despido. Hasta la próxima vez. 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 ¡Suscríbete!